Cada año es con muchas expectativas, siempre esperando a gente que se integre al taller. Tenemos tres niveles y unidad de gestión, pero bueno, siempre está ingresando gente y siempre con la alegría de reencontrarnos con los estudiantes de años anteriores. ¿Y de qué manera se trabaja en este taller? Trabajamos mucho en forma grupal. Básicamente el taller es de movimiento, con elementos y sin elementos y hace los últimos años hemos agregado una modalidad más que es juegos recreativos. ¿Y en esta oportunidad se han acercado a visitar, a compartir un momento con la gente que ha asistido a la Colonia de Verano? Sí, estamos compartiendo. Los docentes de educación física nos encanta el aire libre, esto de encontrarnos, de conversar, de proyectar juntos con alumnos de años anteriores e incluso de otros talleres que se interesan y tenemos más tiempo y un contexto más relajado de hablar sobre de qué se trata cada taller.